Hola, soy Elmer Rivas y este es un Flash informativo en Fuera de Broma. Esta semana comprobamos que el manual de represión y confiscación de la dictadura de Ortega y Murillo no dice nada sobre qué hacer un día después de robarse una universidad privada. Ya le quitamos los reales con los que decaban a los más pobres. Ya los amenazamos, ya nos robamos la universidad, digo, ya la construimos la universidad. ¿Daniel? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sabemos mentir, robar, matar, pero no administrar universidades? ¡Camila! ¡Camila! Llámame Telemaco. ¿Está vivo Telemaco todavía? Lo sospechamos desde un principio. En una semana la dictadura se ha desmentido más de cinco veces sobre la gratuidad de la educación que prometieron en la nueva universidad estatal Casimiro Sotelo, que fue establecida en el recinto confiscado a la UCA. Primero dicen esto. Esta universidad nacional Casimiro Sotelo asegure la mejor educación al menor costo posible. Luego dicen esto. Esta universidad del pueblo es gratuita. Tres días más tarde. O sea, es una cosa simbólica lo que los estudiantes aportan. El aporte pues ya lo definirá la universidad en el concepto de matrícula. Y luego en el diario La Gaceta anuncian que será autofinanciada. Y un día más tarde que será financiada con presupuesto estatal. Ustedes no son serios. Ustedes no son serios. Primero dicen que las clases iniciarán el próximo lunes 28. Y luego que iniciarán hasta el 25 de septiembre porque el Consejo Nacional de Universidad de CNU está realizando una evaluación exhaustiva del expediente de cada estudiante para becar solo a aquellos estudiantes de escasos recursos económicos. Y de ahí, ¿no es que era gratuita? Esta verga es un chorizo. Sí, y ya les perdí la cuenta de tantos desmentidos. Ah, pero para cambiarle el nombre a las instituciones y volverlos una cueva partidaria, en eso no pierden tiempo. En el Instituto de Historia Héroes de Nicaragua de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro fue reinaugurado el Museo de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización promovida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La dictadura reemplazó el nombre del prestigioso Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica y lo bautizó como el Instituto de Historia Héroes de Nicaragua. Eso solamente en una realidad alternativa. Pero cuando los estudiantes llegan a preguntar sobre los expedientes académicos y la continuidad de sus estudios, les dicen esto. El dinero que se pagaron de manera anticipada, dice que lamentablemente no se va a regresar porque dice que se lo llevaron los jesuitas. En Fuera de Broma, no necesitamos formular malos chistes. Ellos mismos son una cínica broma que se cuenta sola. Se lo llevaron los jesuitas. Claro. Los estudiantes le creyeron y por eso se le rieron en la cara. Se lo llevaron los jesuitas. Lo que me pregunto es cómo se llevaron dinero los jesuitas si la dictadura congeló sus cuentas bancarias e inmovilizaron sus bienes. Pero en fin, bueno. Ahora que será gratuita pero también autofinanciada, con pagos simbólicos, pero estatal y con becas a estudiantes de escasos recursos económicos, a ver, ya me enredé. O sea, la universidad estatal Casimiro Sotelo seguirá funcionando igual que lo hacía la UCA porque hasta el pensum académico seguirá siendo el mismo. Y de ahí, ¿y entonces? A pesar que la universidad recibía el 6% constitucional, el acceder a dicho beneficio conllevaba un gran proceso ¿O sea que la UCA sí ejecutaba el presupuesto del 6% constitucional con transparencia y destinado para jóvenes de familias de escasos recursos económicos del interior del país? Además, tenías que escribir una carta que literalmente le rogabas a la universidad te otorgara la oportunidad de ingresar. No se preocupen. Ahora tendrán que escribirle una carta al comandante y a la compañera, dándole gracias hasta por respirar. Y recordemos que si perdíamos una clase, perdíamos totalmente el beneficio de la beca. O sea que la UCA sí exigía excelencia académica y no promovía la mediocridad. Si ahora reprueban una clase, basta que enseñen su carnet de militante sandinista. Pero a todo esto, quienes no quieran estudiar en la cueva partidaria, perdón, en la nueva universidad, ¿qué pueden hacer? A nosotros esperamos que se integren los estudiantes y los profesores, pero bueno, el que decide cambiarse, pues también tiene la opción de hacerlo. Ramona Rodríguez es merecedora del reconocimiento La mentirosa de la semana Y se ha ganado una licuadora La verdad es que Rosario Murillo ordenó a la Universidad Americana UAM cancelar la matrícula de más de 600 estudiantes provenientes de la confiscada UCA, obligando a toda la comunidad estudiantil a tres opciones. Someterse al adoctrinamiento partidario de las universidades públicas, abandonar sus estudios o emigrar para otros países, trabajar, estudiar y enviar remesas. Esta es la gran mentira sobre el robo de la UCA. Volvemos pronto en una nueva edición de Fuera de Broma. Recuerde que en esta semana y confidencial, la sátira se queda. ¡Gracias por ver el video!